Respondiendo a la pregunta hecha a cómo rellenar series en un video de Excel anterior, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Tengo una lista de alumnos y mis alumnos tienen las calificaciones justo al revés. Quiere decir que Dexter Morgan, que tiene 10, en realidad debería tener 8, que es la calificación de abajo. Debra Morgan, que tiene 7, en realidad debería tener 6. Justamente esta debería estar aquí y este 10 debería estar acá. Entonces lo que quiero es exactamente voltear la lista al revés. Debe dar muchos caminos a mí si me ocurre el siguiente. Voy aquí a ubicarme en la columna A y le voy a dar clic con el botón derecho del mouse y le voy a decir insertar, con lo cual habré insertado una columna. A continuación voy a utilizar el relleno de celdas. Precisamente pondré uno y de allí voy a bajarme y va a ponerme puros unos, pero me pondré en este cuadrito azul. Le daré clic y le voy a decir que rellene la serie, con lo que me habrá puesto del 1 a 9, que son los 9 alumnos que ahora mismo tengo. Después de eso voy a seleccionar solamente las dos columnas que quiero reacomodar. Voy a dejar sin seleccionar la columna de calificación. Voy a ir a datos, al menú de datos y diré ordenar. Una vez allí voy a hacerle clic en ordenar por columna y le diré que la columna A es la que quiero ordenar. Y le diré que quiero ordenar del valor mayor al menor, esto es del 9, 9, 8, 7, 6, hasta el 1. De esta manera voy a mover exactamente a los alumnos, quedaran puestos justo al revés. Le voy a decir aceptar, voy a moverme a un lado, veamos cómo están las calificaciones, 10, 7, 9, 5, así se deben de conservar y los alumnos deben de quedar justo al contrario. Mazuka, Daniel Vogel, Emily Vogel quedarán arriba. Voy a decir aceptar y ahora tengo Mazuka, Daniel Vogel, Emily Vogel arriba con sus calificaciones correspondientes, 10, 7, 9, 5. Este video es dedicado a una persona que me hizo la pregunta aquí con su canal que se llama Provideos M. Espero te sirva la respuesta. Saludos, hasta luego.